Fue uno de los rostros más conocidos tanto de la pequeña como de la gran pantalla durante las décadas de los años 50 y 60. Se trasladó a Madrid con su familia cuando aún no tenía un año de edad. Pasados los años, se matriculó en la Escuela Central de Comercio, para trabajar después como administrativa, secretaria y modelo. Debuta en el cine en 1954 con El Pescador de Coplas, de Antonio del Amo. Seguiría en El Inquilino, 1957. La Violetera, 1958. Y Aquellos Tiempos del Cuple, 1958. Fue el primer rostro conocido de televisión española, allá por 1956. En aquella etapa de los estudios del Paseo de la Habana, a Laura como otros pioneros de la cadena como Blanca Álvarez o Jesús Álvarez se les asignaba las... Más diferentes labores frente a la Cámara. Desde presentar un concurso, como Preguntas al Espacio, a una actuación musical, en Festival Marconi, o hacer publicidad de una marca de neveras. En 1958 conoce al que luego sería su marido, el productor de cine José Luis Dibildos, que le anima a impulsar su carrera cinematográfica. De ese modo, centra sus esfuerzos en la gran pantalla e interviene en películas como Soltera y Madre en la Vida. 1967. Las que tienen que servir, 1967. O producciones en el extranjero que le permitieron trabajar con artistas como Alain Delon. El Tulipán Negro, 1964. O Sofía Loren, Madame Saint-Guyne, 1961. Regresa a la pequeña pantalla en 1968. Con los espacios Contamos Contigo y Galas del Sábado, que la unió profesionalmente con Joaquín Pratt, convirtiéndose en una de las parejas televisivas más recordadas. En 1969 fue la encargada de retransmitir para toda Europa el decimocuarto festival de la canción de Eurovisión, que se celebró en el Teatro Real de Madrid y salir del paso ante el improvisado empate en primer lugar de cuatro canciones, Reino Unido, Francia, Holanda y España. En 1971 realizó su última aparición en el cine con Españolas en París. Se retiró también de la pequeña pantalla con Canción 71. Decidió retirarse de su profesión tras su matrimonio el 27 de marzo de 1971 con José Luis de Bildos. Y el nacimiento, apenas seis meses después, de su hija, Lara, que ha seguido los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo, no volvería a trabajar como presentadora hasta la llegada de las televisiones privadas. Casi veinte años después, fue, concretamente en 1990, cuando fue fichada por Telecinco para conducir el espacio Telecinco, dígame, junto a Javier Basilio y Paloma Lago, espacio que se mantuvo en pantalla hasta 1992. Posteriormente vendrían, se acabó la siesta, 1992. Date un respiro, 1993. Las mañanas de Telecinco, 1993 a 1994. Con José María Íñigo y mi querida España, 1994. Todas ellas en Telecinco. Después de 25 años, en 1996, regresa a su casa, a Televisión Española con el programa Mañanas de Primera que presenta junto a su hija Lara, y que fue la respuesta de la cadena pública a la marcha de María Teresa Campos a Telecinco con Día. A día, el programa solo se mantiene unos meses, y tras su cancelación, Laura aparecería en Entre tú y yo, 1997. En 1997, en 1998, nació Fran, el nieto mayor de Laura, fruto de la relación entre su hija y el ex baloncestista Fran Murcia. La actriz y presentadora ha confesado en alguna ocasión que, aunque adora al pequeño, Lara, es mi mejor producción. También tiene otro nieto nacido de la relación de su hija con el jinete Álvaro Muñoz Scassi. En 2005, se sometió a una operación de cáncer de mama en Houston, al igual que lo sufrió su hija meses atrás. Después de 10 años, sin pisar TV, regresó, el 7 de diciembre de 2006, donde se puso de nuevo frente a la cámara para presentar la gala del 50 aniversario de Televisión Española. Junto a Anígar Tiburu y Paula Vázquez, reapareció, en 2012, en la 2 de TV, para recoger el premio, que le fue otorgado, por la Academia de la Televisión, a toda su trayectoria profesional. Después, de esa gala, aunque no lo hubiese comunicado, públicamente, se retiró de la cámara, de los focos y la vida pública, para disfrutar de su familia, tras 52 años de una larga y reconocida trayectoria profesional.